Cinco migrantes lesionados y un muerto fue el resultado de una volcadura de una camioneta de polleros, esto en el municipio de Morelos, Coahuila. La persona fallecida fue identificada como Carla Judit, de 38 años de edad. Ella era originaria de Honduras. Aníbal Díaz con la información. Muy buenas tardes a nuestro estimado auditorio. Un total de cinco migrantes lesionados y una mujer fallecida es el saldo de una persecución de un vehículo que transportaba migrantes en la brecha La Tembladora y que cayera a un canal de riego en el ejido Los Álamos. En el lugar falleció la señora Carla Judit, de 38 años de Honduras. Además, las autoridades reportaron cinco lesionados, entre ellos tres menores de edad. Los heridos fueron identificados como Johnny Javier Rivera, de 38 años, Varina N, de 30, Lester N, de 16, Cheyle, de 10 y Gerson, de 15 años, todos originarios de Honduras. El guía o traficante que manejaba el vehículo, una chorro de tajo color arena, placas Coahuila, FKL 853B, huyó del lugar, pero trascendió, según los migrantes y las primeras investigaciones, que pertenece a la banda de traficantes de personas que lidera a un sujeto apodado el Venus, quien presuntamente opera desde Monterrey y Saltillo. Los lesionados fueron llevados al Hospital General de Allende, intento que la mujer fallecida, fue trasladada al CEMEFO para la necropsia de ley. El accidente ocurrió a las 8.15 de la mañana y en el tramo de Los Álamos, conocido como La Tembladora, en el Puente San Juanero. Oye, Aníbal, no me quedó claro, ¿era una persecución? ¿Quién perseguía a esta unidad, a esta camioneta, para que se hayan volcado? Bueno, pues no trasciende claramente, Juan Ramón, en base a la información que se ha dado a conocer hasta el momento, pero sí, supuestamente, pues ocurrió esta persecución ahí en este municipio, que bueno, pues es ya cerca de la frontera y pues bastante lamentable esta tragedia. Hoy Aníbal y luego dicen que, pues viajar en el tren, arriba de los, de ahí, de las máquinas esas que llevan, es muy peligroso y por eso los bajan del tren. Y aquí, fíjate, en un vehículo y pues uno de ellos tuvo, una mujer, tuvo mala suerte, digo, perdió su vida. Sí, pues es bastante desgusto el cruce, tanto pues el propio traslado, la propia travesía que pues realizan los migrantes, que pues prácticamente atraviesan tres cuartas partes del país para poder llegar a la frontera con Estados Unidos, aquí por Coahuila, y pues bastante peligrosas cualquiera de las alternativas, ya sea por el tren, ya sea también por tierra, y pues bueno, pues ahí sigue esta tendencia del paso de migrantes por lentidad. Aníbal, gracias por tu información, muy buenas tardes. Buenas tardes.